En este lamentado estado de abandono, se encuentran todos los días todos nuestros jóvenes de Aruca para ir al Instituto. Estas dos calles más arriba del casco histórico, aquí tenemos también la subida del instituto y aquí tenemos el aula de música. Esto lleva así varios años y es lo que se encuentran todos los vecinos de Aruca. Es un estado lamentable que hemos denunciado, pero no nos hacen caso.